Enfermera jefe, creo que ahí fuera la necesitan, como siempre. Enseguida. Gracias. Perdona, es que se me hace raro verte en el papel de jefe. Hasta hace nada hacíamos el idiota por el pasillo. Ya, si supieras lo raro que se me ha hecho a mí durante todos estos años verte como jefe... Yo me lo merecía más. Eso es discutible. En fin, sabes que no puedes hablar con los pacientes, ¿verdad? No lo hacías antes, no sé por qué deberías hacerlo ahora. Que lo tienes expresamente prohibido. ¿No es así? Sí, yo no puedo hablar con los pacientes, pero alguien tendrá que hacerlo, ¿no? ¿Te acuerdas de cuando les hacíamos rellenar encuestas sobre su satisfacción? Podríamos volver a hacerlo, ¿no? Olvídalo. Eso no debería resultarte difícil.